Una vez más, le damos la bienvenida a la diseñadora María Isabel Serra. ¿Cómo estás? Muy bien y muy contenta de volver a estar contigo y poder contar un poco de los proyectos para este 2019. Y ya que hablamos del 2019, ¿de qué manera arrancaste tu carrera como diseñadora? ¿Cómo va? Bueno, muy bien. Como todos, en estas épocas donde hay que evolucionar, hay que buscar nuevas miradas, hay que reinventarse, para Raíz tenemos pensado ir cada vez afianzando más las redes y poder vender a través de Internet. Entonces, lo que estamos gestionando justamente son diseños que se van a vender a través de la tienda online, que van a ser productos con talles únicos, donde también va a seguir mostrando lo que es la esencia de la marca y ayornarse también a lo que es vender a través de Internet. Isabel, ¿cuáles son los proyectos que se vienen en los próximos meses? Bueno, mira, tenemos proyectos distintos. Por un lado, lo que son los personales desde Raíz, de ir mutando y cada vez ir acercándonos de distintos modos, llegar más al cliente y de ir haciendo, por supuesto, diferentes pruebas y sin dejar de lo que uno ya está haciendo. Y por otro lado, están los asociativos, están los de crear el concepto de comunidad emprendedora con mis colegas. Es un proyecto muy hermoso, que esto ya se viene gestando desde varios años. El año pasado fue muy fuerte esta unión desde el grupo Núcleo, donde nos juntamos para hacer muestras y poder ir contando al público tucumano qué es lo que hacemos los diseñadores. Entonces, comenzamos siendo pocas, comenzamos siendo 10, después 18 y terminamos siendo 24 las diseñadoras que nos juntamos para hacer diferentes ferias y poder mostrar nuestros productos. Como no todos los diseñadores tienen puntos de venta, entonces nos vamos nucleando en los lugares y haciendo que estos eventos sean itinerantes y poder conversar con el público. Así que esto es muy importante porque es un poco educar a nuestra sociedad lo que los diseñadores hacemos. Visibilizar el trabajo, ¿no? Totalmente. Visibilizar y esto de contar la historia y contar de la impronta que tiene cada diseñador. Porque así, aunque los diseñadores trabajen con los mismos materiales, siempre van a tener una característica, una impronta personal que los hace únicos. Entonces, ya pasamos y ya no se está mirando, ya no se tiene esa mirada de temor a que algún colega de pronto diga, bueno, a ver, no hará lo mismo que hago yo. No, eso ya está totalmente superado y tenemos un total entendimiento que la creatividad es única de cada diseñador. Entonces, nos podemos abrir libremente y convivir en un espacio donde cada uno, y desde su estadio, va mostrando sus creaciones y de pronto también nos vamos ayudando porque, como te digo, está el diseñador que está comenzando, está el diseñador que ya tiene una gran trayectoria y acá es donde nos tenemos que empezar a escuchar y poder ver qué le podemos ofrecer, nos podemos ofrecer entre nosotros. El acompañamiento mutuo de experiencia. El acompañamiento mutuo. Entonces, en esto de crear esta comunidad colaborativa de emprendedores, que me parece riquísimo, porque tenemos distintas... Hay diseñadores, por ejemplo, que tienen preparaciones académicas en Buenos Aires, en la UBA, hay otros diseñadores que han estudiado en la provincia, en las universidades o en los institutos, y hay diseñadores como yo que nos hemos manejado desde el instinto. Y son distintas las experiencias vividas, son distintos los años. Hay gente que tiene trayectoria y experiencia, como en el caso mío, que llevo muchísimos años. Entonces, podemos ir como mirándonos entre nosotros y respetándonos, con una mirada horizontal... Pero hacia el mismo lugar. Hacia el mismo lugar. Entonces, de acá surgen estos nuevos proyectos, como por ejemplo, ya sentimos la necesidad de crear un clúster. Y un poco guiados por el IDEP, vamos a ir ya... Esto es una primicia, te cuento. Porque ya tenemos una próxima reunión, donde vamos a empezar a conversar, porque la intención es saber dónde estamos parados los diseñadores y poder detectar desde la escucha cuáles son los diferentes estadios que tiene cada diseñador. Entonces, poder proyectar a corto, mediano y largo plazo, y con calendarios, diferentes acciones. Acciones como, por ejemplo, capacitaciones, que también pueden surgir del conocimiento propio de los distintos diseñadores, o podemos traer algunas personas de otros lados que nos puedan ir llevando a mejorar nuestra competitividad y el crecimiento del sector. Son momentos de unirnos, son momentos realmente que necesitamos trabajar en conjunto. Y están dadas todas las condiciones. Entonces, bueno, el clúster nos va a llevar a eso, a ir orientándonos y a ir fortaleciéndonos. Para que realmente el diseño tucumano siga marcando el norte, digamos, o sea, lo más importante del noroeste argentino. Entonces, ahí estamos. Ahí estamos ya preparados para unirnos y poder llegar a hacer un diagnóstico y poder comenzar a hacer acciones mutuas, porque no tan solo vamos a estar involucrados los diseñadores. Están invitadas las universidades, están invitadas la parte del gobierno del Estado, la parte privada, las tiendas de comercialización, todos los que atraviesen el sector de diseño. ¿Y cómo van a ir llevando este proceso? Ya estuvieron, digamos, entre ustedes, ¿no? Entre las diseñadoras, contactos, van hablando, tienen ideas. Van surgiendo ideas. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es aunar y armar un proyecto. Entonces, ver realmente cómo vamos a comenzar y armar un plan. Un plan de negocio, ya no sería un plan de negocio, un plan de acción sería. Entonces, de acuerdo a lo que surja de este diagnóstico, poder ir implementando estas acciones. Vamos a tener la colaboración del IDEP que siempre nos va acompañando. O sea, tanto a ellos les interesa que el sector crezca y a nosotros nos interesa el acompañamiento. Así que se van a ir atravesando todas estas diferentes áreas para las universidades y los institutos. Es muy importante también participar. ¿Por qué? Porque están sacando nuevos diseñadores. Entonces, ya tienen que ir conociendo y en conjunto ir viendo cuál es la problemática que tiene el sector y cuáles son las fortalezas que tiene. Hay un grupo muy talentoso de diseñadores. Ahora acá ya luego te voy a entregar lo que es el último catálogo del IDEP de diseños de autor, donde ahí te vas a dar cuenta qué rico que es la cantidad de diseñadores y de propuestas y de identidad propia que tiene cada diseñador. Así que, bueno, eso sería un poco la idea. Vamos a tener una primera reunión, donde va a ser el encuentro, donde vamos a poder expresarnos y vamos a poder escucharnos. Y a partir de ahí empezar a trabajar en forma mancomunada. Ya que dijiste propuestas, proyectos, tenés un proyecto muy importante que es una cooperativa por la cual venís trabajando hace mucho tiempo. ¿Me podrías contar puntualmente de qué se trata? Bueno, en el año 2008 yo armé una cooperativa de trabajo. Esta cooperativa está formada por algunos talleristas, diseñadores, participa mi hija que también es diseñadora, muchas personas que están involucradas en el diseño. Esta cooperativa a mí, durante el tiempo que yo tuve el taller, trabajamos muy bien. Luego, como que un poco, también Raíz fue mutando, fue haciendo unos cambios y quedó como parada. Entonces, en este momento se va, se está retomando la cooperativa para ponerlas en condiciones y que sea una herramienta que esté al servicio de todos los diseñadores. Porque si hay un agujero negro en el diseño, justamente es la parte de la producción. Hay diseñadores que tienen sus talleres propios y hay otros diseñadores, como en mi caso, tercerizamos. Y siempre está el tema que o esos talleres existentes te toman, tenés que tener una gran cantidad de producción o bien no conocen lo fino de lo que es el trabajo de muchos diseñadores que hacen productos delicados. Entonces, un poco la idea es capacitar a talleres o capacitar a este mismo taller para que se perfeccione en lo que necesita el diseñador. Desde interpretar lo que es una ficha técnica, donde uno pueda entregar y sepa leer lo que es una ficha técnica. Y el diseñador también tendrá que adaptarse y ir acompañando hasta que esta gente esté preparada. Se va a poder tomar pequeñas producciones, o sea, va a trabajar para el diseñador. Pero principalmente hay que capacitar a la gente. Así que va a ser un llamado a talleristas que ya estén y que quieran conocer lo que el diseñador de indumentaria, de autor, necesita y cómo tiene que ser el trabajo. ¿Dónde pueden ir buscando esa información? ¿Dónde pueden llegar? ¿Cómo pueden contactarse con vos? Bueno, conmigo a través del mail, a través de raizindígena.hotmail, los talleres que ya existan y que quieran ir capacitándose, ya se pueden ir conectando como para ir armando también un programa. Y bueno, y los diseñadores que también ahora necesiten de un taller, ir viendo, ir viendo y que vayan aportando cuáles son las necesidades que hay. Y también para saber dónde estamos parados desde el diseño. Hacer un sinceramiento, porque por supuesto, siempre nos mostramos desde lo mejor y desde lo que uno aspira a lo mejor. Y muchas veces en ese camino también hay errores que uno comete, que forman parte del crecimiento. Esos errores también hay que traerlos y mostrarlos y sincerarnos, porque en realidad a partir del error es donde aprendes. Entonces los logros sí te estimulan para salir, pero lo que te hace hacer el cambio es la equivocación y el error. Entonces de pronto yo valoro muchísimo el error, porque me hace, es doloroso, por supuesto, reconocer el error, pero es valioso cuando te paras y reconoces que hay una posibilidad de cambio. Entonces esa es la apertura, que estamos en un momento donde podemos cambiar, donde podemos mirar diferente y es cambiar la mirada del observador. Si hoy yo, por ejemplo, pensaba que mi cliente tan solo llegaba a mi tienda física, hoy ya estoy cambiando la mirada, hoy yo estoy observando que hay otros canales de venta y que puedo llegar a muchos más clientes. Entonces a través de la tienda típica, que también es una herramienta para los diseñadores, es pensar eso, que no es que tengas que elegir una forma de venta, sino que tenés que sumarte o podés sumarte a esta propuesta y poder ir visibilizando. Entonces son muchas herramientas que tenemos a disposición del diseñador, que hay que ir tomándola y bueno, y hay que ir conociéndola y hay que ir haciendo las pruebas y mejorándolas. Ya que nombraste tienda típica, en nuestra última nota nos contabas un poco de qué se trataba. Ahora, ¿nos podrías recordar de nuevo de qué se trata y quiénes participan en ella y qué efectivas tienen para este 2019? Bueno, como ya te conté, Ro, tienda típica le está encarado a lo que es la economía naranja. La economía naranja es aquella que a través del intelecto se gestionan acciones donde las ideas van a pasar a ser un bien o un servicio cultural. En esto hay mucho, desde audiovisuales, el arte, la música. Típica está dirigida a lo que son diseñadores de indumentarias, objetos, accesorios, pequeños muebles, artesanos y artistas visuales. Y aprovecho para hacer una convocatoria a todos estos productores a que se sumen en este proyecto, que lo sigamos en forma conjunta, haciendo que crezca, porque es una herramienta para todos. Entonces, esta herramienta nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Es visibilizarlos, darle una boca más de comercialización, más allá de lo que pueda tener cada diseñador, su punto físico, su tienda virtual. Esta es otra posibilidad más que va a un nivel, tiene alcance federal. Por supuesto que vamos desde pequeños, nos vamos conformando desde Tucumán hacia el NOA. Ya tenemos, por ejemplo, productores como la comunidad Wichi, de Salta, que en estos momentos estamos subiendo sus productos. Estamos muy contentos con tenerlos con Emilce, porque... Emilce es tu socia, ¿no? Emilce, sí. Entonces, estamos muy contentos porque, más allá de lo que es visibilizar y comercializar, acá hay una sinergia que se va formando con estos productores. Porque, más allá de que se va a vender, que, por ejemplo, esta comunidad Wichi va a poder llegar a más lugares y con el precio que ellos ponen de los productos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es bueno? Que no necesitan moverse desde su lugar, desde su hábitat. Y nosotros nos encargamos de comercializar, que muchas veces es la parte débil de algunos diseñadores o que no les gusta comercializar o que no lo saben hacer como esta comunidad, que si bien tiene gente muy idónea que los ayuda, pero esto es una herramienta más. Entonces, vamos a subir unas muñecas divinas hechas en chaguar para ir mostrando también lo que es esta comunidad. Tenemos muñecas hechas de fieltro, de una tucumana que también se ha ido a vivir ya al sur del país. Bueno, y así los diseñadores y difes de... ¿Cómo se llama? Pero, más allá de eso, creo que lo importante es entrelazar vínculos, ¿no? Ir conociéndose ustedes también, que es importante visibilizar el diseño de autor. Visibilizar lo que es el diseño de autor, contamos la historia, revalorizamos lo que son las artesanías y ponemos en valor también, le damos esa fuerza, esa es la idea, que se conozca de lo que significa. O sea, todos los emprendedores tienen una importancia porque mantenemos la cultura del norte, estamos sosteniendo la cultura del norte, que la cultura es algo que no está quieta, va mutando, se va haciendo también. Entonces, es muy importante la voz esta, tanto de los pueblos originarios como la de los artesanos y como de los diseñadores, porque marcan la identidad de una región. Entonces, tienda típica, esa es la idea que tiene, de ser también un poco el que transmite esa voz de un sector del norte. ¿Tenés pensado, María Isabel, algo nuevo para Raíz? Bueno, aparte de contarte esto, que vamos a comercializar a través de la tienda que le estamos poniendo, vamos mutando y le vamos dando mucha fuerza a eso. Vamos a hacer también como una mirada de lo que fue Raíz Indígena, como yo me inicié, y volver también a la raíz de la raíz. Entonces, volver a tomar y volver a re-inspirarnos de lo que fue los inicios. así que, bueno, Raíz también va en procesos de cambio y en un crecimiento constante. Así que, muy contenta, muy contenta de todas las cosas que se van presentando, muy contenta del público que cada vez se acerca más, que cada vez interactúa a través de las redes. Entonces, la vez pasada hicimos desde Raíz una convocatoria a todos los diseñadores que quieran usar este lugar físico y la vidriera de Raíz para comercializar. Y fue hermoso porque inclusive nos van a mandar productos de Buenos Aires para que comercialicemos desde la tienda Raíz de Tucumán. Tenemos diseñadores santiagueños también que forman parte. Entonces, también es un poco que puedan tener ese lugar físico donde puedan enviar sus productos. Y bueno, y es esto, es la sinergia y es ir creciendo juntos. Desde el talento que tiene cada uno y desde el estadio que tiene cada uno. Respetando eso, que cada uno tiene su tiempo de crecimiento y hay que respetarlo también. Y el que puede ayudarlo o el que está más abajo hay que ayudarlo. Como me han ayudado a mí muchísimo también. Así que bueno, esas son las propuestas para la tienda. Seguir ofreciendo lo mejor para nuestro cliente. la militancia de raíz es empoderar a la mujer desde tanto de las personas que trabajan dentro de la empresa como al cliente. Siempre hemos estado mirando qué es lo que necesita y cómo podemos hacer que la mujer tucumana se sienta realmente cómoda, se sienta segura desde el atuendo, desde su hábitat que lleva porque lo primero que uno habita es la ropa. Entonces también poder acompañarlo en eso y ir conociéndonos tanto el cliente que me conozca y yo conocer el cliente. Para mí eso es maravilloso realmente en este escuchar, en el escucharse para poder armar estas conexiones y poder hacer un servicio. Isabel, cada proyecto es un desafío en lo personal. ¿Cómo lo vas llevando al día a día? Hace rato hablabas entre imaginar la creatividad y esto de cable a tierra. ¿Cómo lo vas llevando? Mira, yo soy una persona que soy tremendamente creativa entonces vivo volando y vivo arriba entonces tengo que hacer trabajos de bajar a tierra. Actualmente estoy trabajando con un coach que me está acompañando en este proceso. El coach me pidió que me proyectara de aquí a 10 años cómo quería estar. Al principio era tremendo porque no me podía ver a 10 años porque me parecía muchísimo porque siempre he trabajado de aquí a lo inmediato. Mira, te cuento que ha sido una experiencia tan maravillosa y tan vívida lo que yo he podido experimentar en esto de visionarme a 10 años que dentro de 10 años voy a tener 70. Entonces era guau no quería salir o sea he creado en mi cabeza un mapa de lo que quiero ser y cómo quiero vivir que después no quería bajar a la realidad porque lo estaba disfrutando tanto y en ese crear tenía visto colores, lugares, olores, sensaciones que es lo que cuando de pronto me pierdo en las urgencias me pierdo en las exigencias es un poco digamos que es la brújula lo que me lo que me lleva a acordarme hacia dónde quería ir. A partir de ahí me tenía que proyectar a 5 años ya era más fácil porque ya tenía que bajar si yo quiero en 10 años tener ciertas cosas y vivir en ciertos lugares ya era como qué tengo que hacer aquí a 5 años entonces fui armando también ese proyecto y después era en el inmediato fue una experiencia hermosa porque yo siempre hacía al revés yo empezaba desde la urgencia quería llegar hacia el futuro y me resultó mucho más fácil te cuento esta experiencia de verme aquí a 10 años cómo quiero estar y se dio solo porque solo fue armándose si quiero llegar a esto qué es lo que yo tengo que hacer qué acciones qué movimientos para llegar a ese ideal de vida y de satisfacción plena. Bueno, nos quedamos con eso que es importante y te queremos agradecer muchas gracias por haber estado con nosotros Bueno, Ro, yo te agradezco a vos muchísimo de permitirme contar todos los proyectos de contar esto de esta comunidad de emprendedores que se viene muy hermoso y bueno y agradecerte y decirte lo amorosa que sos Gracias igualmente y buen comienzo de año Muchísimas gracias igualmente Compartimos con ustedes espacio publicitario a la vuelta regresamos con más ¡Gracias! 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 Gracias Gracias